No por amor No por tristeza No por la nueva soledad Porque he olvidado ya tus ojos Hoy tengo ganas de llorar Se va la vida deshaciendo y renaciendo sin cesar La ola del mar que nos salpica No sabemos si viene o va La mañana teje su manto Que la noche festejará Al corazón nunca le importa quién se fue Sino quién vendrá Tú eres mi vida Y yo sabía que eras mi vida de verdad Pero te fuiste Y estoy vivo Y todo empieza una vez más Cuando llegaste Estaba escrito entre tus ojos el final Hoy He olvidado ya tus ojos Y tengo ganas de llorar Yo soy un el